hola amigos bienvenidos a mi canal hoy desde aquí desde mi garaje hoy os voy a enseñar de qué manera limpio en graso y hago la revisión de la bici hoy por falta de una tenemos dos tenemos la scott scalpe rc team del 2020 y la bici agravo 8 del 2020 de un amigo que me la ha dejado aquí ya voy a aprovechar para limpiársela y engrasársela y hacerle la revisión sin más vamos lo primero que voy a hacer es mojarla un poquito para ablandarla una vez que ya las hemos mojado un poco para ablandar la suciedad lo que haremos es con un desengrasante echar bien por la transmisión la cadena para quitar bien toda la suciedad también me ayuda de un cepillito para darle bien y quitar todos los restos y Una vez le hemos dado ya con el cepillito, bien la transmisión, lo que me gusta hacer es aclararlo otra vez. Tendré bien por la roldana. Una vez le hemos dado ya y hemos desgrasado la transmisión y le hemos dado por la roldana, lo que me gusta es darle con un agua y jabón por toda la bici. Me gusta pulverizarlo. Una vez que le he pulverizado con agua y jabón, ahora lo que hago es volver a enjuagar. ¡Suscríbete al canal! Bueno y a continuación lo que haría es pasarle un trapo y secarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora lo que me gusta hacer a mí es pasar un trapo por la cadena. Y quitarle toda la suciedad que aún le quedaba. También podemos utilizar algún desengrasante, un producto de estos que tienen unos cepillitos con los que se limpia muy bien también cuando tiene mucha suciedad. Pasarle un poco el trapo por las roldanas. Y por último, lo que me gusta es soplarla un poco con el compresor. Bueno, ya está aquí la limpieza de hoy de las bicis. Ahora lo que me tocaría es engrasarla, la cadena y habríamos terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!